Música Escuchamos una breve reflexión que hace el hermano Israel Rojas sobre las tiendas en MLC Y bueno pues ya sabemos lo que estamos padeciendo esta cosa horrorosa que son las tiendas en MLC Que tienen un costo político, que no son agradables, que yo creo que nadie debería estar, nadie está contento con que existan Incluso ni los que tienen MLC Randy no es una cuestión que uno se lo proponga porque tenga deseo de hacerlo de una manera o de otra Es que es prácticamente indispensable para garantizar un mínimo de oferta que sabemos que es muy restringida Que está muy por debajo de la demanda del país, de la población Pero un mínimo de oferta en, o una oferta determinada de productos de aseo y alimenticio en moneda nacional Entiendes verdad? Yo tuve, tengo un amigo que padeció una enfermedad con la que por desgracia se le tuvo que realizar un tratamiento Que se llama colonoscopía Como todo el mundo sabe, bueno, es esas personas que tienen que, que se les hace una conexión entre una parte de los intestinos Con un aditamento plástico y bueno, las excretas caen en una bolsa que cae siempre, están fuera de la barriga Y caen en una bolsita que uno carga al lado, no? No es algo agradable, es algo bastante incómodo para el paciente Hay ocasiones que son irreversibles Pero en el caso de este amigo mío, durante un tiempo tuvo que cargar con esta incomodidad, con esta molestia Mientras tanto, se le aplicaban los tratamientos para resolver el problema que él tenía Y fue temporal Y un buen día, cuando fueron las condiciones, se operó Se reconectaron otra vez los intestinos Y volvió a la vida normal A veces, dolorosamente, las tiendas son como esta especie de colotomía Son esta especie de tratamiento temporal que no te gusta Que crea incomodidad Y más que incomodidad Bueno, crea Lo que hemos visto Un verdadero problema Desde el punto de vista ideológico Desde el punto de vista incluso de la explicación En el diario, del impacto que tienen En las nuevas generaciones De lo desestimulante que es para nuestras fuerzas productivas Para el comercio Para el normal funcionamiento del comercio Pero no hay más remedio que aplicarlas Porque es la única manera de que el país pueda acceder A divisas Y para poder comprar los insumos Que nos permiten seguir viviendo Yo te digo, por ejemplo Pero nosotros veníamos vendiendo 2.500, 3.000 toneladas de pollo En las tiendas en CUC Antes de todo esto Y estamos vendiendo 7.000 a veces 10.000 Y lo vuelvo y repito No alcanza O sea, no quiere decir ahora que es Sobre el pollo No, 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 no alcanza Es decir, de marzo ahora Ha aplicado de 2.500 Se ha duplicado A 7.000, 8.000 toneladas ¿De dónde ha salido el dinero, Randy? ¿De dónde ha salido el dinero para duplicar las ventas de pollo? ¿De dónde? ¿De la divisa que estamos cantando? Más claro ni el agua Mientras tanto, bueno, pues Hay que seguir para adelante Hay que tratar de aumentar la productividad Hay que tratar de que todos los cambios Que se han hecho Que se están produciendo en la economía Con las pymes Con la apertura de nuevas formas De organización de la economía interna Con las cooperativas no agropecuarias Con la dinamización de las empresas Con otras dinámicas De desenvolvimiento económico Generen la riqueza suficiente La riqueza nacional suficiente Y recuperar sobre todo la productividad Para conjuntamente con todo eso También venga O sea el país capaz de atraer las inversiones extranjeras Que necesitamos para el desarrollo De que tiene razón, tiene razón Es que la verdad es la verdad Y aquí les dejamos un mensaje A los revendedores de esas divisas Que aunque con las nuevas medidas Deben bajar el precio No podíamos pasar por alto Lo que decía hace dos años Nuestro ministro de economía A este combate tenemos que unirnos todos Esto no es un combate nada más Que de los tres o cuatro Sino es un combate de todo el pueblo Y por eso estamos convocando A toda nuestra población Y tenemos que hacer una remetida Contra el incremento injusto de precios Sin justificación Podemos justificarlo teóricamente No es que hay más demanda Y como hay más demanda Bueno pues yo vendo más caro lo que tengo Pero no es así No es eso lo que estamos pidiendo No es esa una medida de justicia social Y no es esa la manera en que se responde A unas medidas que está adoptando el gobierno En este sentido que tiene Como objetivo primario La protección de nuestra población Pero aún con todos estos problemas Que hemos estado enumerando hoy La economía Poco a poco Se está recuperando Hay muchas personas hoy Que estarían dispuestas Y que lo van a estar Y están dispuestas A vender sus divisas al Estado Y no al mercado ilegal Muchas personas hoy Porque en el fondo Todos somos La inmensa mayoría Somos revolucionarios Sabemos que es lo que más le hace falta al país No queremos caer en la ilegalidad Y tenemos que tener opciones para eso No podíamos antes Pero ya Estamos en condiciones De dar ese paso Esa transformación A eso se le llama una victoria Nadie puede derrotarme